Siempre tiene que haber una en todas las familias Dime quien viene, soy un malvado por todos mis días Pues como le hago, entre menos lo quiero Cada vez mas vago, mas nunca lo ensayo y menos me callo A mis padres, perdón por los fallos A mis homies, rolen esos gallos Venimos de los bravos, ponme un mocoso y me lo acabo No acabe la secundaria por andar de pago Chal es mi chavo, mas no me abro Pregunta en el barrio por el marihuana Llegando al DF de Cuerna, fumando la hierba Le digo a mi jefe, vaya con prenda Mi vida es crazy, mas no creo que entienda No se me ofenda por la poca feria Siga riendo, yo cotorreando Falto otro toque para andar fumando Y siempre viendo donde tumbando Malo amigo, pues claro Yo tiro paro Yo soy el de San Negra Simón El que fuma hierba, el que no va a la escuela El que carga en el agujero o en la suela El que no hizo ni la prepa El vago, el mas chavo, simplemente el mas zafado Normalmente alcoholizado Batito tatuado, siempre anda fumado Descarado con su trago El de los amigos malos, vatos que haga palos Sucios marihuanos Desde chiquillo o en la calle Mi madre bien lo sabe como me late el desmadre Fiesta con mis compadres, bicho y bato huevón Se duerme hasta las cuatro El cabrón todo modorro con su porro Flojo desde morro como me late el cotorro Patinando mugroso Yo soy el lagoso, que onda socio Tales a mi casa, jugar Xbox será nuestro negocio Pizzas y caguamas a goloso Sobre el pinche pandroso Vengo del skatepark, todo sudoroso Guamota apestoso Que onda esa ma Me prestas feria para una caguama Tengo que conseguirme una chamba pero ya Chismosos las vecinas con la mirada asesinan Dicen ahí viene el malandro con su patineta por la esquina Anda pedo, el cabrón trae en la mano un pinche tequila Chales como si fuera su pinche vida El mal necesario de la familia Así que ya puedes decirme que soy un mal Pero por desgracia para ti soy un mal necesario ¡Gracias!